Loco, ¿querías pescado? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué cara de feliz cumpleaños! ¿Qué está haciendo, Capo? Ya fue el limón, ahora va la uva No, perdí la costumbre Sí, pues van a re agarrar la masa, boludo Está en brazón a tortas fritas ¡Ay, casi agarré una, boludo! Sí, o Jeremy Ponle la mano para arriba, el espalmo hacia arriba Supinación Le toco, le juro que le toco No, me la deje picando así ¡Mira, boludo! ¡La chanchita! ¡Bue, una reta, cabrón! Y seleccionada más grande, ¿eh? ¡Bue, una reta! ¿No? No se olviden Adentro Viene ahí A demostrar la captura Con las dos manos Bueno gente, estamos acá en Derqui Y acá están las mojaras que me decía Emma Eran estas, no? Por supuesto Bueno, estamos sacando carnada Y después nos vamos a ir más tarde Nos vamos a ir por la isla donde fuimos la otra vez Así que acá me sacó la primera mojarra Y ahora yo voy a armar un mojarrero para ayudarle Que grande que es esa? Uah Ahí está Esta si anda, mirá No, no No, no No, no 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 Ni se le veió A ver si esta veido porque ni se muere Vamos a meter re muerto Uy que onda esto Vamos a sacarle a ver que anda Le voy a poner el coso para mojar El sol y el sol y la lucha Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y Doblete, palometo, che. Esta enganché con la aliñada de Rubén, así que me dijo que la deje y la voy a dejar. ¿Tenían masa? No. Arrancó el pique. ¿Tienes mosquitos? Y fue. Si o si, primero empezó el pique Hasta esta, ahora estamos molestando Esto me hace acordar los videos de Jeremy Cuando quedo en silencio Si te llega la línea Y ahí se va en la pausa Se van a tener que ir a la pausa Están de la policía Ahí ya tengo que tener que ir Soy biólogo Y ando por todo el mundo Me quedo agarado acá en Derqui Sin hielo Míratele Vamos a hacer una pausa Ahí enganchó uno Rubén Mirá vos ¿Surubicito? Un pati Un pati, mirá Hermoso Qué lindo Qué tiene carnada ¿Qué tiene carnada? Sábalo Un secreto de pescador hijo Oita Mirá las largas que tiene Qué lindo che Ya tengo dos y Por lo menos vamos a comer Si, pues ya estamos ya Una torta de parrilla A ver Ponerle bien Presentarle bien Ahí está Qué lindo che Una mejor posición para derogar Ahí Comenzar No 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 Un lagarrato se partió a la mitad A la mierda Hay carbojo, ¿no? ¡Fuego! ¡La p*** madre! ¡Ay, ay, ay! ¿A ver? ¡Ah, la salió a tomar! No, este tiene una pasada ¿Será este el monstruo que ando buscando? ¿Lo sabremos después de esta pausa? Para mí, ¿sabes qué es? ¿Qué? Niacanina Niacanina No, yo estoy agarrando con el anzuelo y la forma que estoy encarnando ¿Qué es el monstruo que estoy buscando? Lo sabremos después Deberé cambiar el sedal Deberé cambiar el tamaño del anzuelo Ajá, viste Y la forma de encarnar Lo sabremos después, tratando Lo sabffer ¡Ajá! Doberé Mira, ahí viene vuelta ¡Ay, la puta! ¡No le puedo hinchar, hermano! ¡Qué joder! ¡Jaja! ¿Qué será, grado? ¿Será el monstruo que andas buscando? No creo que sea palomita demasiado fuerte Jomi... No sé, pero... Jomi tan... ¿Está bien? No, Jomi tan deseado destruir No sé, pero más inteligente que vos, eh ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Un minuto... ¿Ese es el monstruo que andas buscando? El próximo bagre que saco... Le voy a agarrar... Le voy a agarrar... Le voy a agarrar... Le voy a agarrar... normal... Le voy a agarrar... Le voy a agarrar... ahí viene dale 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 mira este monstruo que estoy buscando pero esto es el monstruo que estoy buscando que lindo que se no se que malometa no importa igual va a canoa ya empezamos a hacer nada no 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 y eso para ti para mi para ti para mi patisito no 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 ahí en el nó ahí sale ahí sale yo Ahí enganchándola ahí ya se me hace Ahí enganchándola ahí Uy, eso es de buena Ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y ese para mí? ¿Sientan ese olor? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ¿Algo que quieras decirle, Isa? ¿Qué fue muy linda pesca? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que cuando se pueda organizamos y seguro estamos viviendo para que salga. Así que nada más eso. Gracias. Espectacular. Bueno, a mi parte... Hola. A mi parte de decirte que somos bienvenidos vos, tu familia, con quien quieras venir, ya sabes que no hay ningún problema. ¿De alguna? Por ahí, bueno, no se dio lo que trajiste en mente, viste. Pero no siempre se da, como dijiste. Gracias por ver el video.